Hola, mi nombre es Genesis Terrones, el día de hoy me encuentro en Besarito, el municipio más joven del estado de Baja California, rico por su gastronomía y reconocido por sus hermosas Nos complace visitar el restaurante Granitas La Flor de Michoacán, ya que además de ser un restaurante con mayor trayectoria en la región, también es la distribución de las mejores granitas, nos encontramos con la hija de los fundadores, hola su nombre de ocho años. Hola, muy buenas tardes, buenas tardes. Bueno, el D.O. se lo estableció en los papás en el año de mi presentación. Ellos son originarios de mi papá, el de Samuel de Michoacán, y mi papá, el de Rojo de Michoacán. ¿Tienen dos manos que formaban? Ellos se conocieron aquí en Besarito, en ese entonces, pues no existían muchos lugares para ir a comer. Coincidieron, y coincidieron en cuestión de que son de Michoacán, entonces ellos estarían ya funcionando desde lo que habían sido las carnitas, que es el restaurante que vivió en Michoacán. Quince años después de que el restaurante Carnitas La Flor de Michoacán se fundara, en 1995 el gobierno del estado emitió un decreto que convirtió a Rosarito en un municipio. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Bueno, nos encontramos con la señora Sandra, quien nos va a platicar un poquito acerca de su historia dentro del restaurante. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí, mira, hablando un poco de historia del restaurante, yo entré aquí desde 1974, tengo 35 años trabajando, entré de mesera y todavía sigo aquí trabajando, muy a gusto, me gusta atender a las personas, me gusta mi trabajo. En el campo laboral, muy bien. Muy bien, ¿y cuál ha sido su desempeño dentro del restaurante? Atender a las personas de mesera. De mesera. ¿Y actualmente usted sigue trabajando? No, sigo de mesera. Si muero lejos de ti. Buenas tardes. Gostaría de saber, ¿cuál es su nombre? José Guillermo Gómez, soy el originario de Chaguay, Michoacán. ¿Y cuántos años tiene usted trabajando? 42 años. ¿Y qué cambios usted ha percibido en cuanto al restaurante en general? Sí, sí ha habido, ha habido cambios porque antes venía más, como más turismo, más gente y ahorita casi la mayor parte pues ya hay ellos jóvenes los que vienen. Y en ese tiempo como estaba el pueblo aquí pequeño pues venían del otro lado bastante gente, pero bueno, y ese, pero siempre ha habido este ambiente y da gusto atendernos. Tuvimos la oportunidad de platicar con uno de los personajes más importantes. Ahora nos encontramos con la señora Juanita, quien fue la fundadora original del restaurante La Flor de Chaguay. La Flor de Chaguay. Señora Juanita, cuéntenos cómo se siente al ver toda la lectura que ha tenido su restaurante ya que nos platican que va para la tercera generación. Muy bien, empezamos. Muy bien. ¿Cómo es que inició este concepto de las carnetas? Pues, el unico de Navarro y de Tenerife, con un chico. Y la vez que hubo un cambio de vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, así es como es inició, menos侍a la vida. Y la vida. Y la vida. Música Eso es lo que nos preguntamos antes, ¿cómo se siente al ver todo lo que se ha logrado en el lugar donde hay lleno de pesadito? ¿Para qué? ¿Qué para todos? ¿Qué bonito ver cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha ido cambiando tanto la comida como la gente? Bueno señora Ortiz, quiero agradecerle por el tiempo que nos mandó por al menos las partes de su restaurante. También quiero en especial felicitarla, ya que su restaurante es muy rico en cultura para pesadito. Y eso, pero es que mayor proyecto lo tiene. Y que no, pues muchas gracias por su visita y pues nada más me queda decir que les hago una atenta invitación, que vengan a conocernos y que vengan a probar nuestras ricas y deliciosas cartitas. Aquí los esperamos. Nuestro área de trabajo es de nueve de la mañana a nueve de la noche. Y cerrar con los vidas. Gracias. La Fuerza de Michoacán comenzó como un pequeño negocio que sacaría adelante a una familia. Pero el amor y compromiso con el que se fundó se transmite de generación en generación. Enriquece la cultura de Rosarito al representar la oportunidad que el municipio, a pesar de ser tan joven, otorga a personas de fuera que vienen en busca de salir adelante. Gracias. 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 Gracias.